Somos 22 Yardas Rugby Un programa de radio pensado para todos En la conducción, Patry Millán En la co-conducción, Fabián Gigena Esto es Rugby de acá, de allá y de todas partes Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este 22 Yardas Weekend El programa que te cuenta todo ese Rugby que viene ¿Cómo andan chicos por ahí? La verdad, bueno, muy entusiasmados acá con Félix Saloto Para venir a hacer la emisión número, creo que era la 43 Si mal no recuerdo, de este bendito programa Que tiene que ver con contar tantas historias de vida, ¿no? Tantas cosas lindas que pasan en el Rugby Tanta gente que se ocupa en el presente De forjar un buen futuro para nuestros pequeños, ¿no? Para, no solo para nuestros pequeños Porque también los veteranos, gracias a Dios En muchos clubes, cada día es más contundente su presencia Y bueno, ellos también pueden disfrutar este deporte Disciplina de vida, ¿sí? Bueno, vamos a presentarlo a él, al caballero ¿Cómo le va, Félix Saloto? Muy bien, muy contento de estar acá y empezar el programa Y aparte de un fin de semana, pleno rugby Sí, fin de semana de locura Sí, sí, sí Mucho rugby Habrás visto que como podía en el Sarmiento, en el 68 En todos los lugares donde andaba viajando Te trataba de mandar esa info Para mí también fue una jornada bastante heavy Pero bueno, acá estamos como siempre felices y contentos De poder hacer este programa Vamos a agradecer la gentileza que tiene Rodolfo Torriglia Allí en Altagracia, Córdoba Donde nos saca en vivo y en duplex Así que muchas gracias por dejarnos hacer conocer Y también a Túnel 57, la Casa Madre Que también siempre está colaborando con 22 Para encontrar esas almitas que andan por ahí, ¿sí? Bueno, dicho estos agradecimientos fundamentales También queremos hacerte saber Que tenés que poner www.demos.com.ar Baja la aplicación FM Demos Radio Es una aplicación gratuita Y nos vas a poder no solo escuchar, sino ver Esta es la Casa Madre del 22 Yardas Weekend Así que tenemos información y vamos a ir a los jaguares ¿Te parece? Sí, 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 por supuesto Bueno, el jaguares va sin cambios para recibir a los Lions Bien Raúl Pérez confirmó la formación para enfrentar a los Lions Respetando los mismos nombres que hace una semana Enfrentaron a los Lions Stormers en Ciudad del Cabo En un hecho inédito de esta franquicia Los jaguares repitan por primera vez Un equipo de cara a la vuelta personal rugby Super Rugby a Vélez Bien Están las dos primeras fechas en tierras sud-africanas Las novedades en esta ocasión Pasan por el banco de suplentes Sí En donde se destaca la inclusión de Javier Ortega Decio Y Juan Martín Hernández Quienes ingresarán en lugar de Benjamín Macome Y Santiago González Iglesias Que van a tener descanso en esta oportunidad Sí Tras una jornada de descanso El plantel retomó este jueves pasado Entrenamientos en vista al partido que van a tener este sábado El entrenamiento contó con una parte de gimnasio Mientras que a continuación hubo trabajos en cancha y práctica En las formaciones fijas Y hoy, viernes, se realizó el Captain Rain Que es el último entrenamiento de la semana Antes de los partidos en el cual coordina el capitán Agustín Crevi La formación titular te la cuento ahora Contame ahora que está pasando la gente Ya podemos ir saludando Están mirando el estudio Agustín Crevi Felipe Arregui Guido Peti Matías Alemano Juan Pablo Matera Tomás Lezana Leonardo Senatore Gonzalo Bertranú Nicolás Sánchez Santiago Cordero Genónimo de la Fuente Matías Ordando Ramiro Moyano Y Juntito Cule Y los suplentes van a ser Julián Montoya Como siempre Lucas Noguera Paz Cristian Bartoloni Marcos Kremer Javier Ortega Diceo Como ya te había dicho Felipe Escurra Juan Martín Hernández Y Matías Boroni Muy bien Y te habíamos contado Que el fin de semana Tuvimos a Puro Rugby Mucha movida en todas partes Inclusive se viene el Nacional de Clubes Que ya te voy a pasar los horarios No te preocupes Pero bueno Lo que tenés que saber Lo que va a pasar El rugby Pero por la televisión Para que te puedas conectar Y mirar Este viernes A las 21 horas Por Scrum ESPN3 Tenés rugby Mañana sábado A las 10.30 Vas a poder ver El partido de Italia Y Francia En vivo Que pertenece A las 6 naciones Por ESPN3 A las 12.50 Tenés Inglaterra Escocia Esto va en vivo También perteneciente A las 6 naciones ESPN3 A las 16 horas Jaguares Versus Lions En vivo Por el Super Rugby ESPN2 Después 18.30 Preparate para ver Partidazo Que van a dar Los Sharks Y los Warats En diferido Que tiene que ver Que tiene que ver Con el Super Rugby Por ESPN3 También te traje Las 21 horas Que podes hacer Que podes hacer Junto con la picada Como me gusta decirte A mi Vas a poder ver El 7 de Vancouver El 7 de Vancouver El primer día En vivo Por ESPN2 Por ESPN3 Y a las 19.30 Y a las 19.30 Crown ESPN2 ¿Cuál es el Super Rugby? ¿Cuál es el Super Rugby? TENÍA QUE TENÍA QUE TENÍA. Y MI CORAZÓNCITO POR SUPUESTO ESTÁ CON LOS GRAGUARES. HABLAME DE LOS OTROS. CON LOS CRUCEIDERS. ¿Y POR QUÉ TE ENGANCHASTE CON ELLOS? CRUCEIDERS ES UN EQUIPO MUY SÓLIDO, NEOZERANDÉS, AHÍ JUGARON Y JUEGAN CASI TODOS LOS SOLBLACKS, HAN SIDO CAMPIONES MUCHAS VECES Y REALMENTE ME GUSTABA COMO JUGABAN. ESTE AÑO NO LO HE VISTO PARA NADA. ¿Pero VOS ME PODRÍAS DEFINIR CUÁL ES LA CARACTERÍSTICA A LA HORA DEL JUEGO DE ESA GENTE? ES EL CORAZÓN DEL RECBBY NEOZERANDÉS. MUCHAS DESTRESAS INDIVIDUALES, MUCHA EXACTITUD Y PRECISÓN EN EL JUEGO. SEA, VIENDOLO DESDE AHORA EL LADO DE COACHING, PODÍAMOS DECIR QUE ES UN EQUIPO EQUILIBRADO. SÍ, SÍ, NO, POR SUPUESTO. ES UN EQUIPO MUY EQUILIBRADO Y SIEMPRE CANDIDATO A SER CAMPEÓN. BIEN, BIEN. ASÍ QUE. BUENO, DALE, AHORA SÍ. TAMBIÉN TE PUEDO CONTAR LOS SEIS NACIONES. ASÍ YA TERMINAMOS CON ESTAS CUESTIONES. O SEA, EL SEIS NACIONES A Y EL FEMENINO. SÍ. SE DISPUTAN TRES PARTIDOS REALMENTE IMPORTANTES. SÍ, FUNDAMENTALMENTE EN EL CASO DEL MASCULINO, INGLATERRA CON ESCOCIA, QUE SON LOS DOS EQUIPOS QUE VIENEN INVISTOS Y QUE EN ESTE PARTIDO DE ALGUNA MANERA SE JUEGAN LA POSIBILIDAD DE SER CAMPEONES. SÍ. ITALIA DE LOCAL ENTRENTA FRANCIA. ESTOS DOS PARTIDOS, INGLATERRA Y ESCOCIA, ITALIA Y FRANCIA, SE JUEGAN MAÑANA. Y HOY SE ESTÁ JUGANDO GALES CON HERLANDA. SÍ, EN EL CUAL AMBOS EQUIPOS BUSCAN, DIGAMOS, LEVANTAR UN POCO EL RENDIMIENTO. SÍ. EN 6 NACIONES B, MAÑANA SE JUEGA MÉXICA CON ROMANIA, ALEMANIA CON ESPAÑA, Y EL DOMINGO, GEORGIA, QUE VA A LA CABEZA, SÍ, JUEGA CON RUSIA. MUY BIEN, RUSIA. RUSIA ME GUSTA RUSIA TAMBÉN. BUENO, HAY MUCHA GENTE CONECTADA, COMO POR EJEMPLO SANDRA MOREIRAS. SÉ QUE ESTÁS AHÍ PRENDIDA PORQUE SE VIENE LA NOTA. A VOZ TE DIGO, ENGANCHATE. TE PERDISTE LA PRIMER PARTE, NO IMPORTA. ACÓRDATE, DEL CELULAR, LA APPLICACIÓN ES GRATUITA, FM DEMOS RADIO. PONES, SI ESTÁS EN LA COMPU, www.demos.com.ar NO SÓLO NOS VAS A ESCUCHAR, SINO QUE NOS VAS A VER. Y POR PRIMERA VEZ VOY A PRESENTARTE UN PUÑADO DE ALMAS QUE TRABAJAN POR UN RUGBI FUERTE Y PODEROSO. QUEDATE PORQUE TE TENGO UNA LINDA SORPRESA CON EL NOMBRE DE LAS HERAS RUGBI. VA A ESTAR EL ENTRENADOR. BUENO, A VER, MUCHA GENTE CONECTADA. CARLOS ALFREDO MIRANDA, HAY MÁS O MENOS 60 PERSONAS QUE ME ESTÁN PONIENDO EL LIKE. RAÚL RICARDO ROGTUVAR, RODOLFO TORRILLA COMO SIEMPRE, ANITA GAMBINO, CLAUDIO INTILI, DE LA FUNDACIÓN BUENOS AIRES, ALE BERTOA, MARINA CAMACHO, IRINEO SANTIMONDE DESDE ITALIA, GASTÓN GUTIERREZ, PEPE RODOLFO FREUD, TE PIDO ASÍ AL AIRE UN SKYPE URGENTE PARA PODER SACARTE POR EL WEEKEND, ESTÁ GABRIEL VIVA, GUSTABO HOVERT, FABIO PAES, EDUARDO GENÉ, QUE ME PUSISTE A TU NIETITO CON LA CAMISETA DE 22 YARDAS RACBI, GRACIA, ME EMOCIONASTE, SELVA FERREIRA, ALEJANDRO JAVIER CASTILLO, Y CUKI JAIMES, MARCELITA CORBALÁN, HERNÁN CASTILLO Y VIKINGO OLAS, HASTA ACÁ VAN A IR LOS SALUDITOS, YO DE A POCO TE VOY A IR PASANDO TODOS TUS MESAJITOS, COMO DICE QUE EL CHOCOBAR QUE ME DICE, HOLA PATRY ÉXITOS, EL 11 DE MARZO TE QUIERO CONTAR QUE SE VIENE, EXACTAMENTE, VANCUVER, VOS ME CORREGIS AL AIRE, NO ME IMPORTA NADA, A LAS 15, 14, HORAS, ATORNILLATE EL SILLÓN, PONETE LA BANDERA DE LA GUAR, LA BUFANDA, LO QUE QUIERAS, ASÍ ESTOY YO CUANDO JUEGAN, CUANDO PUEDO VER EL PARTIDO, ARGENTINA SEVEN VERSUS SAMOA, TREMENDO ESPECTÁCULO, QUE NO TE PODÉS PERDER, A LAS 18.50 VA A PRESENTARSE ARGENTINA SEVEN VERSUS GALES, ASÍ COMO TE DIGO, Y A LAS 22.52, ARGENTINA SEVEN SE VA A PRESENTAR EN LA CANCHA, PARA DARLE BATALLA A FIJI, NADA MÁS, NI NADA MENOS, ESPERO QUE LOS HAGAMOS PELOTA, PERDÓN, PERDÓN, PERO BUENO, NADA, ME ENCANTÓ, SE CUENTO, MECHÁ, SI, ESTE FIN DE SEMANA NO VA HABÁ HABÍA PRIMER GIP, O SEA EL CAMPEONATO MÁS IMPORTANTE DE INGLATERRA, Y ESTÁN DE RECESO A LOS 24 DE MARZO, NO JUGAN HASTA EL. NO VAN A JUGAR. NO PORQUE ESTÁN EN MOMENTOS DEFINITORIOS DE SEI NACIONES, ENTONCES, HAY MUCHOS JUGADORES IMPORTANTES DE LOS CLUGES, QUE ESTÁN JUGANDO EN EL SELECCIONADOR, EN CAMBIO EN FRANCIA, SI SE VA A JUGAR UNA FECHA, EL TOP 14, LA FORMADA NÚMERO 20, QUE VA A PRESENTAR LOS SIGUIENTOS PARTIDOS. BEGLE BORDEAU CON GRENOBLE, LION CON ESTAR FRANCÉS, TULON CON BAYON, BRIF CON ESTAR TULUCIEN, RACING 92 CON LA ROCHELLE, EL EQUIPO QUE VA A LA CABEZA, QUE NADIE DABA UN PESO POR ELLOS, TODOS ESTOS PARTIDOS SE JUGAN MAÑANA. Y EL DOMINGO, SE JUGA A SECCIÓN BALUA, CON CASTRES Y CLERMOND, QUE PERDIÓ, DIGAMOS, EL PRIMER PUESTO DE LA POSICIÓN DEL CAMPEONATO, A MANOS DE ROCHELLE, ESTA VEZ JUEGA CON MONPERIER, CON IDEA DE ACERCARSE NUEVAMENTE A LA CABEZA. MUY BIEN, MUY BIEN. ASÍ QUE VAN A SER LINDOS PARTIDOS, SI PODÉS VERNOS, SI, TENÉS ALGO MUY DIVERTIDO PARA VER. MUY BIEN. A VOS TE DIGO, MÁS Y MÁS BUENAS NOTICIAS TENGO PARA CONTARTE. ARRIMATE A LA EXPERIENCIA CHACANA TACÚ. FIJATE, ANDÁTEL APOYEMOS AL RECBIARGENTINO, YO NO TENGO LA OTRA POMPU AHORA. TE DEJÉ UN FLYER QUE TIENE QUE VER CON QUE ESTE SÁBADO 11 DE MARZO A LAS 10 HORAS, ESCUCHA, VAN A REALIZAR UNA PRIMERA EXPERIENCIA DEL AÑO, SE VAN A DIVIDIR, LE LLAMAN PATRULLAS, EN DOS PATRULLAS DE PADRES E HIJOS, SI, BUSCARÁN ELEMENTOS DE LA TIERRA, ASÍ COMO ME ESTÁS ESCUCHANDO, PRÉSTAME ATENCIÓN. PARA LUEGO MOLERLAS Y DE, EN LOS MORTEROS A ORILLAS DEL RÍO Y FABRICAR COLORES NATURALES PARA PODER PINTAR LA BANDERA DE CHACANA. APRENDERÁN, OBVIAMENTE, PERO TAMBIÉN SE VAN A DIVERTIR EN FAMILIA, IMPORTANTÍSIMO. ASÍ QUE, BUENO, DESPUÉS VAN A SEGUIR CON, POR SUPUESTO, CON LOS ENTRENAMIENTOS, Y... QUE ESTÁ PROGRAMADO MÁS O MENOS PARA LAS 12, 30 HORAS, TENEN CUENTA QUE A VECES SE PUEDE PASAR UN POQUITO MÁS O UN POQUITO MENOS, PERO BUENO, ESTÁ ABIERTO A TODAS LAS FAMILIAS Y AMIGOS QUE QUIERAN PARTICIPAR. INCREÍBLE, ¿NO? PINTAR LA BANDERA, VAN A JUNTARSE EN DOS PATRULLAS, VAN A RECOGER MATERIALES NATURALES, MOLERLOS, ME PARECE UN TRABAJO MARAVILLOSO. COMO EL OTRO DÍA, FABIÁN CRIBELA LE ENSEÑABA A SU HIJO, LA IMPORTANCIA DE PESCAR, PERO A CONCIENCIA, ¿SI? ASÍ QUE, BUENO, Y AHÍ PASA LA GENTE MENUDA MIRANDO, PORQUE, BUENO, DICHO SEA DE PASO, HAY MUCHISIMAS LUCE Y HOY POR SUERTE USTEDES EN EL RACMI TIENEN UN ESTUDIO QUE SE MERECEN. ASÍ QUE, BUENO, CHICOS, DAME UNA CORTITA, SI. NO ES TAN CORTITA, PERO CREO ME ES IMPORTANTE. LOS PUMITAS PARTIERON HOY, SI, A LA GILA POR NUEVA ZELANDA. LOS PUMITAS M20, SI, FUERON A DISFRUTAR, SI, TRES PARTIDOS EN NUEVA ZELANDA PARA PREPARACIÓN DEL MUNDIAL DE GEORGIA, DISFRUTARSE ENTRE MAYO Y JUNIO DE ESTE AÑO. GASTOR CONDE, COACH DEL SELECCIONADO M20, EXPLICÓ QUE DESPUÉS DE LA EXIGENTE PRETEMPORADA Y PREPARACIÓN QUE HEMOS TENIDO, LOS ENTRENADORES HEMOS DECIDIDO UNA LISTA DE 30 JUGADORES PARA IR DE GIRA A NUEVA ZELANDA. EN LA CUAL, VAMOS A JUGAR 3 PARTIDOS ENTRE LAS ACADEMIAS M20, DE HARKEN, CHIFF Y BLUES. AGREGÓ, ADEMÁS DE LOS QUE VAN A LA GIRA, HAY TAMBIÉN UN GRUPO DE JUGADORES QUE VAN A SEGUIR LA PREPARACIÓN EN SUS PLADARES, CON SUS MANAGERS Y CON TAREAS ESPECÍFICAS. EL ROGESLADIÑO ESPRESÓ QUE A LA VUELTA, VAMOS A HACER OTRAS CONCENTRACIONES. ALLÍ LOS QUE TIENEN LA POSIBILIDAD DE IR A LA GIRA DEBERÁN VALIDAR EL POR QUÉ FUERON. Y LOS QUE QUEDARON AFUERA, TENRÁN TAMBIÉN LA POSIBILIDAD DE TENER CHANCE DE PELEAR POR UN LUGAR EN EL PLANTEL QUE SERÁ LA LISTA DEFINITIVA AL MUNDIAL DE GEORGIA, QUE ES EL OBJETIVO. TE DOY LA LISTA DE LOS JUGADORES. LA QUIERO. Apertura de Tucumán Rugby, Mejamín Bonasso, tercera línea de Newman, Vicente Boronac, tercera línea del Casi, Santiago Carreras, Apertura de Córdoba Athletic, Teo Castiglione, Juan Pablo Castro, Fullback de San Juan Rugby, Juan de Ajox, Centro de Newman, Facundo Domínguez, octavo de Olivos, Facundo Ferrari, Centro del Jockey Club de Rosario, Felipe Freire, Centro de Newman, Gonzalo García, Medioscrán de Natación y Gimnasia, José Luis González, Júker de Tucumán Rugby, Santiago Grispo, Júker de Lucubé, Leopoldo Herrera, Wynn de Córdoba Athletic, Federico Labanini, Segunda línea de Hindú, Alejandro Luna, Pilar de Córne, Félix Lunes, Centro del Jockey Club de Córdoba, Tomás Balano, Wynn, Atlético de Rosario, Rodrigo Martínez, Pilar de los Toros, Franco Molina, Segunda línea de Jockey Club de Córdoba, Leonel Oviedo, Pilar de Córdoba Athletic, Lucas Paulos, Segunda línea de Olivos, Santiago Puella, Pilar de Jockey Club, Isaías Quiroga, Pilar de los Toros, Martín Roger, La Partuda de Santiago Launtemis, Santiago Ruiz, Tercera línea de Curupaití, Matías Sauce, Mediocram de Tucumán Rugby, Bautista Tavile, Tercera línea de Mendoza Rugby, Maiko Vivas, Pilar de Kral, y Nicolás Walker, Segunda línea de Curupaití. Muy bien, muy bien. Así que, mucha suerte estos chicos, que van a jugar a un nivel importante, y con jugadores, que están jugando a nivel profesional, así que va a ser una muy linda experiencia, de cara al Mundial de Jockey. Vamos a ir mechando con el rugby, de afuera, de acá, de todas partes. Me dejaban material, los chicos de Berazategui, más precisamente, las chicas de rugby femenino, que a mí me gusta decirles rugby, rugby para todo el mundo, ¿sí? Te están invitando, te piden que te acerques, si sos de Berazategui, los miércoles y los viernes, a las 20 horas, en el club Ducilo. Así que, bueno, te esperan ellas. También de Capitán Bermúdez, me hicieron saber, que Ciervos Rugby Club, ya abrió, las puertas, de la escuelita de rugby infantil. Así que, nada, venite para el apoyemos, que lo vamos repasando. Guillermo Bird, y las fotos, de la partida, ¿sí? Para, conjunto con Sudamérica 15, de la partida, donde está Cuesta Silva, y todos esos personajes impresionantes del rugby, hacedores del rugby, tanto como Palomo Echegaray, y toda esa gente gloriosa. Así que, está mandando fotosas, ¿sí? Y mandó una en la concentración, que se hizo en el SIC, en el anexo, ¿sí? Y donde estaba el chino García Lanza, un amigo, que también lo vamos a tener aquí, en el estudio. Los Tordos Rugby, te están llamando, lo que tiene que ver con el rugby femenino, así que acercate. Y, espérate, te quiero contar algo más importante, que me lo dejaron acá, que tiene que ver con, eh, todo el, la movida que hubo, que me gustó, de las uniones, por ejemplo, del rugby del Nordeste, eh, con respecto al Día de la Mujer, eh, los hombres del rugby, eh, estuvieron ahí, haciendo, haciendo, escuchar, su voz, eh, pero siempre, eh, arrimándose a la mujer, ¿no? También recibí la foto, de dos fanáticos, que nos están mirando, en este mismo momento, Werner, para vos, te mandamos un beso enorme, y a vos, Andrea Osterman, lo mismo, que para escuchar el programa, se pusieron, la camiseta, de 22 yardas rugby, se sacaron la foto, y me la mandaron, así que bueno, y Tratos 15, se vienen los veteranos, como si, se suelta la pasión, y cruza el charco, porque mira, el 11, y el 12 de marzo, se van para Uruguay, se acuerdan, que ellos siempre juegan con Uruguay, y yo les había traído la nota, una vez que estuvieron en Centro Naval, un día que fui a hacer exteriores, eh, así que bueno, eh, y como siempre, las Toritas Rugby Femenino, que nos están dejando, a mí, a vos, a todos, la invitación para, para que te arrimes, ven y te la apoyemos, ya te dije que estoy ahí, y bueno, y después vamos, repalazando, eh, contándote, lo que me van dejando aquí, en el grupo, apoyemos al rugby argentino, Cuyo, la M18, está listo para el argentino, este fin de semana, comienza una nueva edición, del torneo argentino juvenil, para la categoría menores de 18, el seleccionado de la unión de rugby, de Cuyo, debutante salta, en el norte del país, bajo las órdenes de Valentín Souto, Patricio Bruno, y Adrián Etura, además de los aportes del secretario técnico, ¿sí?, de la unión Eusebio Guiña Su, se midieron ante San Juan, Tucumán, y participaron de un cuadrangular, en Mar del Plata, junto al local Buenos Aires y Salta, las llamitas, debutan este sábado, eh, once de marzo, ante Salta, una semana más tarde, el dieciocho de marzo, van a recibir a Rosario, en Mendoza, y cerrarán lo que es, la fase clasificatoria, jugando con Mar del Plata, en Carlos Paz, eh, el dos de abril, ya en esta ciudad, se llevará a cabo, el concentrado, donde se jugarán, además, las instancias finales, que serán, eh, en cinco semifinales, y el ocho, las finales, ¿sí?, no te tenés que olvidar de eso, la, eh, la delegación mendocina, partió rumbo a Salta, ayer jueves, ¿sí?, hoy es viernes, así que bueno, para que te des una idea, a las dieciocho horas, desde el CEDAR, el Fix Tour, de la primera fecha, también te la traje, campeonato zona uno, queda así, te cuento, eh, Córdoba versus Tucumán, Santa Fe, versus Buenos Aires, eh, el campeonato, pero por la zona dos, Rosario versus Mar del Plata, Salta versus Cuyo, ascenso zona tres, oeste versus noroeste austral, versus Santiago del Estero, que tengo noticias para vos, Santiago del Estero, y ascenso zona cuatro, eh, sur versus Alto Valle, entre Ríos, versus San Juan, que te quiero decir a vos, Santiago del Estero, que te voy a buscar, así que, prontito, nos vamos a poner, de acuerdo, como siempre hago yo, en mi estado en Facebook, les voy a decir, chicos, estoy saliendo para Santiago del Estero, déjenme, por privado, los clubes que quieran, eh, ser entrevistados, yo me manejo en un punto, y después tratamos de juntarnos, ¿vale? Así que bueno, nada, ahora el próximo viaje, es Santiago del Estero, para arrancarte del anonimato, y presentarte ante cientos de personas, ¿vale? Bueno, ¿te les ganas de un corte, mi operador querido? Chicos, acuérdate, estamos en www.demos.com.ar, la FM Demos Radio, es la aplicación, ¿sí? que tenés que bajar del celular, eh, es gratuita, y, nada, y nos ves y nos escuchás, porque somos la evolución de la radio, con mi operador nos vamos a un corte, una peorada, y enseguida volvemos, con mucho más, venidos ya para el weekend. ¡Túlcitos!